Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cuál es el problema? Y el problema es el nene, doctor. Si soy un problema, me voy, ¿no? ¿Cómo te vas ahí? No. Quiero decir que el nene el problema lo tiene en la boca. Muy bien, vamos a revisar, Sandra, por favor. Sí, sentate en el sillón, lindo. Gracias, tesoro. No, le estoy diciendo al nene, señor. Ah, sí, perdóname. No, 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 ¿sabes qué pasa? Que me acordé que yo después también me tengo que tratar, yo. Cuando le cuente a mamá, te vas a tener que tratar, pero los chichones, vos. ¿Qué le vas a contar a mamá? ¿Qué le vas a contar a mamá, botonazo? No se puede ser tan botón. Si no se da la boca, te voy a agarrar el tono y te voy a perforar de lado a lado. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerle el baberito para que no se manche. ¿Y encima esto? ¿Se creen que soy un boludo? ¡Oh! ¿Se creen que sos un bonachón? Un cliente muy bonachón. Ah, que lo van a atender correctamente, ¿no es cierto, doctor? Que lo vamos a atender. Bueno, por supuesto. Además, es un chico buenito, ¿no es cierto? Es una simpatía vara. Ah, sin ruido, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Una muela partida. ¿Cómo fue? Quise abrir una botella de cerveza con los dientes. Sandra, ¿preparas la inyección? Bien, doctor. No, no, que ya no me de la inyección. No tengas miedo, no tenés que bajarte los pantalones, borromeo. La inyección te la ponen en la encía. ¡Menos que menos! Séntate, séntate acá. Me parece que aquí hacen falta unos mimitos. Dijo bien, enfermera, porque este chico, mire, no me hace más que lío, créanme. Lo estoy diciendo al nene, señor. Vení, mi amor. Relájate un poquito. ¿Qué, me lleva para abajo? No se preocupe, no se preocupe, señor. Todos los chicos son así. No, mi hermano tiene dos que son normales, doctor. Imagino, es innormal. Cuando van al dentista no hacen tanto escándalo, se da cuenta. Cuando se tranquiliza el chico, ahora no hace el trabajo, ¿sí? Ojalá que apruebe. ¿Qué tiraste ahora? No, no se cayó este molde. ¿Y cuántas veces te dije que no tenés que tocar nada? Vení para acá. ¡Ufa! Ufa a las garotas, venga para acá. No, no, porque me vas a pegar, no. No, te voy a regalar el benmoral de oro. Vení para acá. No se preocupe, es un simple molde, señor. No, perdóneme, doctor, pero este hoy le tiro un molde. Y el día de mañana capaz que le derrumba la facultad de odontología. Y yo como padre tengo una vela, una obligación. En causarlo, corregirlo, encaminarlo. Para que el día de mañana nadie lo señale con el dedo diciendo ¡Y vamos, Romeo Sampirulo, el hijo de...! Eso sí. Eso sí. Sé que tengo que hacerlo con tranquilidad, mesura y serenidad. Bravo, bravo. ¿Romeo? Vení que te reviento, ¿eh? ¡Vamos, Romeo Sampirulo! 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 Ven en el babero. Ven en el babero. Miren lo que hago con el babero. Eso para que aprendan a ser destrozón Yo no sé a quién sale este chico, doctor ¡Pero señor, mire! ¡Mire todo esto! Ahora no puedo atender a nadie Por nosotros no se preocupe Y por el nene menos, doctor ¿Cómo que no hay mi muela? ¿Tu muela? Si vos cerraras la boca Ni se notaría que está rota Vamos, borromeo Perdón, señorita No me dio turno para semana que... ¡Guardia! ¡Guardia!